...embarcaciones, así como se lo estamos dando a conocer a través de HCH Televisión Digital, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, en seguimiento de diligencias investigativas por caso de tráfico de drogas, realizó inspección a dos embarcaciones más, ante sospecha de ser utilizadas por grupos organizados para el tráfico de cocaína en la zona insular del país. Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado y Técnicos en Procesamiento de la Escena del Crimen en la ATIC, efectuaron el levantamiento y recolección de las partículas para prueba de escáner de iones en ambas embarcaciones, uno de ellos denominado CAPDAGO con registro número 1828166. Tras la inspección en el bote, agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones de ATIC detuvieron de forma infragante a Rodi Amílcar Hernández Sandres, a quien se le acusó del delito de detenencia ilegal de armas de fuego de uso comercial, tras encontrarle un arma de fuego CLOCK con un proveedor color negro con número de municiones, de la cual no existe permiso y documentación legal. Otro de los hallazgos de la ATIC dentro de esa embarcación fue un teléfono satelital, color negro con su cargador, más un teléfono celular. Seguimos con más noticias en HCH Meridiano y es que políticas...